Vengo a cantarles señores, un cuento me comprarán Vengo a cantarles señores, un cuento me comprarán Una yegua con brasile, un burro con pantalón Una yegua con brasile, un chivo con pantalón También vi a una gallina, peleando con un ratón También vi a una gallina, peleando con un ratón Y el gato a puetar de fresco, le han dado su peco son Al gato a puetar de fresco, le han dado su peco El burro con un sombrero Está sentado en una silla El burro con un sombrero Está sentado en una silla Con un saco de casimir Que le baja la rodilla Con un traje de casimir Que le baja la rodilla A la chiva le dio envidia Y uno zapato compró A la chiva le dio envidia Y uno zapato compró Lo guardé en esa habitación La gata se lo robó Lo guardé en esa habitación La gata se lo robó Dice que no es muy soquete Que el caballo está borracho Dice que no es muy soquete Con su camisa safari Y un pantalón de poliete Con su camisa safari Y un pantalón de poliete Ya me despido señores De este cuento compró Ya me despido señores De este cuento compró Vamos a reír un poco Ya bebé un palito ron Vamos a reír un poco Ya bebé un palito ron ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!